Estábamos charlando acá, eh, tomando un cafecito. Estábamos charlando un rato, de la vida. Algunos nomás, eh. ¿Cuánto camino ha recorrido, Messi? Sí, no, ahí estábamos charlando. Ya, bueno, ya, bueno. Las cosas que lo he hecho. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, ¿todo bien, Gorguito? Estoy congelado. Yo también. Yo también. A más de los bizcoches le pedí un gampulán, pero... Ay, qué bueno, dame la mano. Qué bueno que lo dijiste, porque yo lo que quería... Baja en el aire, sí. Yo vengo con camisa, porque yo no sé, pongo el saco, hace calor. Sí, sí. Pero la verdad que me podría haber traído un gampulán, tranquilamente. Todos miremos al culpable del aire acondicionado. No, 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 no tiene nada que ver. Me parece que hubo otras manos. Ah, ah, vos. Mentira, ¿qué dices? Sí, yo ni siquiera estaba en el acto. No me hagas montoncito con el dedo, eh. Típico de los chicos, eh. ¿Qué? Yo no fui. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo están pasando el segundo día de Javier Milen? ¿Y? ¿Bien? No se nota todavía. No, 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 no. Estamos expectantes, esperando. ¿Cuándo comienza con los anuncios? Bueno, hoy a la tarde van a anunciar las medidas y ahí seguramente todo va a comenzar a acomodarse ya la nueva era, ¿no? Todavía estamos en etapa de transición. ¿Parece un día más de transición? Sí, claro. ¿Parece un día más de transición? Sí. ¿Digo a lo económico? ¿No hay un feriado cambiario para sostener? Además, los cambios nosotros todavía no lo hemos sentido. Por ahí lo han sentido algunos, algún sector que estamos lejos nosotros de esos sectores. Sí, el que fue al supermercado lo sintió seguro porque hay aumentos del 50 hasta el 100% en algunos. ¿Cuántos meses que viene? No, pero digo, digo, esto está pasando, no sé, es innegable. No, por supuesto. No se lo atribuimos a mi ley, pero bueno, está pasando. Por supuesto que sí. Pero digo, veníamos que ya con un montón de meses... Ayer velamos precios cuidados. Sí. Sí, claro. Ahí se notó, ¿eh? Qué cambio. Ay, se cae. Sí, mamá. Qué cambio, ¿no? Sí, tremendo. Qué cambio. Bueno, lo tocamos en el día de ayer simplemente para decir que detuvieron al agresor de Javier Muregui que arrojó la botella. Sí, sí, sí. De entretarnos en los 91 años, que además, ¿viste cómo enfrentaba a la...? Un militante kirchnerista. Enfrentaba, ¿viste? Había sido empleado a la Municipalidad de Concepción del Uruguay, entre Ríos, y además tenía un book de fotos con los funcionarios kirchneristas, de Sergio Massa... Yo jamás voy a entender eso de que tenía un frondoso prontuario. Había estado detenido. ¿Qué hace un tipo suelto de cualquier delito? Sí, porque no es... ¿Qué hace un tipo suelto con un frondoso prontuario? Ahora, lo llamativo... Bueno, si cumplió, cumplió. El tema es que no lo cumplió. La cuestión tiene que ver con que el agresor fue identificado en el momento, fue retenido primero por vecinos, por militantes, después entregado a la policía, y la policía lo deja en libertad, a pesar de que no solo había intentado agredir al presidente, sino que termina causándole heridas a uno de los custodios del presidente. Yo creo que habrá sido de vidrio la botella, para lastimar a un... Independientemente de lo que haya sido, ¿no? No, no, pero digo, no, no, hay una gravedad extra ahí, ¿eh? Sí, en el plástico no te hace... Pero a lo que voy es lo llamativo de la falla en lo que respecta al funcionamiento judicial y policial, ¿no? Lo detuvieron y la justicia lo dejó en libertad. Por favor, ahora lo están buscando, digamos, lo están presos. Exactamente, lo están buscando. Claro, bueno, y si se escapa... Es lo que venimos hablando siempre, chicos, la famosa puerta giratoria, que la policía hace su trabajo, detiene a alguien acusado o presunto autor de un hecho delictivo determinado y automáticamente queda en libertad. Y nos preguntamos por qué. Además, el doble esfuerzo y el doble gasto de recursos, porque es en su mujer, es en su trabajo. 24 horas después, cuando se conocen las imágenes de la agresión, porque el hecho lo advertimos un día después, la policía de la ciudad tuvo que hacer todo un operativo de rastreo nuevamente de las imágenes, las difundieron, porque lo que permite identificar al hombre es la colaboración ciudadana, que dice, esa persona la conocemos, se llama de esta manera, y se monta toda una búsqueda. 24 horas después, cuando el trabajo ya había sido hecho, incito, en flagrancia. Sí. Bueno, son las leyes que hay que cambiar, ¿no? Porque seguramente, como dice Jorge, una puerta giratoria, pero está dentro del marco de la ley. Sí, pero acá ni siquiera puerta. Lamentablemente. Ni siquiera entró acá. No, 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 no. Lo agarraron, lo detuvieron. Pero fíjate que muchas veces escuchamos esto, bueno, hay que cambiar las leyes. Y escuchás también estudiosos del derecho que te dicen, no, no, las leyes están bien. Bueno, pues bien, si las leyes están bien, entonces me parece que lo que está fallando por ahí es la interpretación de la justicia. Y si no, hay que cambiar las leyes. No, pero yo ahora me pregunto. Dentro de la custodia presidencial y de la magnitud que significa que un presidente electo pase por una caravana, debería haber una situación de protocolo. Es decir, bueno, si hay un agresor, detenerlo de manera correspondiente. Si la gente hace determinada, no sé, estampida, entre comillas, actuar de determinada forma, no sé, me parece como muy librado al azar que lo hayan detenido y soltado ahí, claro, porque eso debería estar enmarcado dentro de un protocolo de seguridad nacional. Bueno, yo creo que los cambios que se han venido haciendo de 15 años en esta parte en las fuerzas de seguridad han ido en detrimento de la gente, no en pos de la gente. La policía no puede actuar de manera tempestiva porque, ah, cuidado, que los derechos humanos, que fue violento, que... Es que los mismos policías... Hay que cambiar eso también. Mariano, los mismos policías... Hay que cambiar urgente eso. Bajo cuerda, por supuesto, no te lo van a decir frente a una cámara. No, por supuesto. Pero te dicen, lamentablemente, si tenemos que proceder de alguna forma determinada, nos tenemos que cuidar porque en muchos casos, lamentablemente, después nos pasan a situación pasiva y lamentablemente no tenemos quien nos defienda por algo que a lo mejor hicimos por eso. Y no habiendo cometido un hecho en equipo. Eso pasa en circunstancias de la vida diaria, del día a día. Ahora, estamos hablando de un hecho especial que tiene como la asunción de un presidente y con la envergadura que representa el hecho. Acá es indudable que lo que hubo es una falla en el operativo de seguridad, ¿no? En la diagramación hubo una... Como lo hubo, ¿te acordás? En el intento del atentado de la vicepresidenta. Sí, bueno, pero ahí en ese caso fue distinto porque desde el sector, los allegados de la vicepresidenta habían impedido el trabajo de la policía de la ciudad y decían, me voy a cuidar la militancia, ¿no? Pero yo no coincido, Martín, con lo que vos decís porque te explico. A ver, primero, hacía mucho calor, era un día muy caluroso, la gente tenía derecho a tener una botellita de agua para hidratarse y bueno, a ver... Sí, en un segundo, ¿no? Fue un segundo y fíjate que por lo que se ve en la imagen, no se trata de alguien que está en primera fila y aún hubiese estado en primera fila. Si vos lo ves con una botellita, ¿qué tenés? ¿Quitársela en ese momento por las dudas? No, entonces vos decís... Bueno, pero una vez detenido, Jorge... Claro, ahí es el tema. Bueno, yo creo que tiene que ser una medida ejemplificadora. Ahí está. Lo agarraste, lo detenés y listo. Y directamente... Claro, no lo dejás ir. Claro, por supuesto, directamente. Chico, para seguir hablando, ¿qué tiene que ver con esto dentro de la ley, todo fuera de la década? El tema de lo que se viene, recién escuchábamos a Dorni, el tema de los piquetes, se viene en marchas, seguramente que va a ser un gobierno que va a tener una resistencia social y que va a haber movilizaciones. Ya hay una programada para el 19 de diciembre. Bueno, ayer ATE Córdoba hizo el primer piquete, eran 10 o 12 personas en Córdoba cortando una calle, pero es la primera resistencia ante el anuncio de que se iban a revisar los contratos empleados. Que justamente eso es uno de los temas que quería que charliemos. 100 por 100 presencialidad. Sí, en los empleados públicos de la nación. Basta de home office, todos a trabajar y a cumplir horario como corresponde. Déjame que te voy a leer algo que tengo acá. ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Realmente es tremendo. ¿Te acuerdas cómo traías siempre? De corazón, esos análisis. Mientras Mariano busca en su biblioteca... Sí. Ahí, ahí... No, adelante, adelante. Bueno, el Estado tiene... ¿Sabés cuántos empleados públicos hay a nivel nacional? 3.429.784. Uruguay tiene 4 millones de habitantes. Tenés un país entero siendo empleados públicos. Pero Argentina tiene 47 millones de habitantes. Chico, el empleo público desde el año 2001 aumentó el 70%. No, seguramente irregularidades hay. No, pero no lo digo por irregularidad, ¿eh? Lo digo por el tamaño. Bueno, pero es proporcional también, no podés comparar... Pero hay, hay... El 10% de la población es empleo público. Ahí hay policías, hay enfermeros, hay médicos, hay docentes. Pero me parece una barbaridad. Y no sé. A mí me parece una barbaridad. El número por sí solo no aplica nada. Claro, exacto. Yo no lo desagrega. ¿El qué? El número por sí solo. Ahora, si vos vas a casos concretos, vos me decís... Me decís, de los 3 millones y pico de empleados públicos, tenés 1.200 empleados en la biblioteca del Congreso, que es una realidad, era un número similar hasta hace muy poco tiempo. Y vos decís, una biblioteca necesita tanto... Bueno, y eso no hace a los 3 millones de empleos públicos. Bueno, por eso vos tenés que desagregar y explicar en el contexto. El número por sí solo no explica nada. No, no, quería ver cuánto extremo... Ahora, hay una realidad. Volver a la presencialidad 100% implica... Y esto es un hecho real, no pasaría en cualquier trabajo, ¿no? Ya me imagino por donde va. Tener a todas las personas sentadas, con todos los elementos de trabajo, en un mismo lugar, solo por decir, tienen que estar presentes, sería en muchos casos imposible. O sea, si tú el caso de la biblioteca del Congreso... El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, según Trabajo, el Ministerio de Economía solamente, tiene 9.900 empleados. Bueno, o sea, a mí... No, no, pero con 9.900 empleados, no puede tener problema económico. ¿Cómo va a tener problema económico 9.900 tipos pensando en cómo mejorar la economía? Bueno, viste que el gobierno dice que esto de la presencialidad implicaría un 10% de recorte. Pero es que es una locura. A ver, yo creo que lo que acá hay que ver y revisar, cosa que no es fácil, es muy difícil desde luego, es de todo ese universo de empleados que tiene el Estado, quiénes trabajan y quiénes no. ¿Por qué? Porque vos tenés, por ejemplo, en el caso de los policías, o los integrantes, por ejemplo, de algunas otras áreas que a lo mejor tienen que concurrir a diario, por lo menos, por lo menos, están presentes. Ahora, seamos realistas, cuando ustedes recorren o charlan con cierta gente, empleada, estatal, siempre surge este dato de que... Ah, sí, sí, tal y tal, fíjate vos, y chicos, seguramente muchos de ustedes conocen gente que vos decís, che, ¿de qué vive tal y tal persona? Y no, es empleado de... Bueno, eso siempre, sí. Pero hay una estigmatización también del empleado público. Hay empleado de... No se puede generalizar. Desde hace años. Y bueno, no tiene oficina, no tiene lugar de trabajo, no tiene nada. Bueno, pero acá lo que se cuestiona es el empleado público que no trabaja. Exacto. Ese es el que se cuestiona. Y yo creo que es el que más se cuestiona, es el que no trabaja, que ni siquiera va a cumplir con el horario de trabajo. Claro. Y de eso hay un porcentaje altísimo. Bueno, hoy Adorni... Esa es la creación de un puesto de trabajo para retribuirte acciones, por ejemplo, durante la campaña, contribuciones, contribuciones en... No es militar una idea. Aunque sea una idea. Pero por militar una idea no tienen por qué premiarte con un trabajo público. No, 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 digo, porque hay un empleado estatal que puede defender una idea habitualmente, por ejemplo, desde... No, pero son dos cosas distintas. Claro, por eso es eso. Dos cosas distintas. Eso. No, como hasta uno no cuestiona la idea, está cuestionando la acción de, yo te tomo a vos como empleado, te invento un cargo, y porque vos me bancaste la campaña. Eso es un empleo piquitante. Y por supuesto. Seguramente hay muchos, porque vos fíjate... Muchos. Cada gobierno que va pasando, va dejando en muchos casos nuevos empleados. Fíjate los nombramientos que hubo, por ejemplo, el otro día, antes de... Antes de... Los 5.000 que hay empleados. Sí, sí. Me parece que realmente... A ver, yo entiendo, hay gente que trabaja... Hay muchas cuestiones de informalidad, digamos, en ese sentido. Es que el Estado no debería tener realmente... Claro, como va a tener el empleado de informalidad. Porque después, ¿cómo le exigía al otro? Al privado. Yo digo, solo es empleado lo que estaban reclamando, ese paso a la formalidad también. Sí, sí, sí. Bueno, y el tema es que... Hay que ver la ley. Hay lugares donde la ley no te permite. Por ejemplo, en la misma municipalidad de Río Cuarto, teóricamente, no te permite tomar más empleados. Bueno, ya... Forma en blanco, ¿no? Chargior, en el día de ayer, el gobernador de la provincia de Córdoba, uno de los anuncios, más allá de reducción de sueldo y demás, es de cerrar la incorporación de empleados públicos. Bueno, también ayer, al asumir el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, anunció también que dejaban sin efecto todos los contratos de personal que se habían firmado en el último tiempo, en los últimos meses, y además recortes en un montón de áreas. Y lo mismo hemos estado viendo en cada una de las provincias. San Luis, por ejemplo, San Luis es un único... San Luis es un caso polémico, de hecho, en las últimas horas, el primer acto de gobierno de Poggi fue intervenir la Universidad Provincial de San Luis. Ya de por sí, un hecho polémico, entrar con policías a una universidad. ¿Cuál era el motivo? Bueno, ¿por qué interviene la universidad? Porque en los días previos a su asunción, el Senado Provincial, que todavía estaba siendo dominado por Rodríguez Sá, elige como rectora de la Universidad Provincial a quien había sido senadora nacional por la provincia de San Luis, muy cercana a Rodríguez Sá, que además había sido candidata a vicegobernadora del hombre que perdió con Poggi. A esa mujer la nombra en rectora para dejarla como rectora durante la gestión de Poggi. Bueno, el primer acto de gobierno de Poggi es intervenir la Universidad Provincial para tratar de frenar eso, ¿no? Las intervenciones siempre son polémicas, ¿no? Es un acto polémico, un acto, yo diría, casi extremo. Sí, es extremo, pero lo que pasa es que Poggi viene denunciando, desde que ganó las elecciones en junio, la creación de un gobierno paralelo, ¿no? Y ha sido la cooptación por parte de Rodríguez Sá de los distintos espacios a donde se podían crear lugares, refugios o guaridas para los funcionarios. Bueno, estamos hablando de empleados que estaban contratados y que pasan a una planta permanente. Estamos hablando de funcionarios, en muchos casos, primeras o segundas líneas a quienes nombraron en los tribunales de justicia, en las universidades. Exactamente, que son cargos prácticamente vitalicios, porque ¿a quién va a despedir a alguien de la justicia o quién va a despedir a alguien que está trabajando en una universidad? No puede ser un, che, los empleados públicos y achicar allí y no tener tan fino el padrón y la búsqueda. ¿Y cómo haces para achicar? Pero no está mal que revise las contrataciones. Pero es que ¿cómo haces para achicar si no regresas? Pero no podés caer en justicia. Al revés, si no investigás no caes en justicia. Ahora, si yo veo que Marconi se pidió 18 veces en el año parte médico, Iván Marconi no tiene ganas laburadas. Está claro, a no ser que, por supuesto, haya... No diste un... No, me equivoqué de apellido, disculpa. No, no, digo lo del parte médico, porque puede estar justificado. Bueno, ¿qué te estoy diciendo? Si está justificado está todo bien, pero ¿sabes cuántos casos, y sabemos todos, que presentan carpetas médicas para no ir a laburar? Y nadie del Estado controla demasiado esas cosas. Es que es lo que yo decía recién. En muchos casos, en algunas oficinas, los mismos empleados te dicen... Por dar un ejemplo, perdón. Tal figura como empleado y no viene a trabajar nunca, por ejemplo. Para mí están estigmatizados los empleos públicos. No, no, no. Me parece que estás confundiendo vos lo que se habla cuando uno dice que el empleado público no tiene ganas de laburar. Eso. No, no, nada que ver con esto. Estamos hablando de que él verdaderamente no trabaja. No, porque si fuese así, che, vamos por sorteo. Saquemos gente por sorteo. Y no es así. Lo dijeron en un montón de veces, y yo coincido, y muchísimos gobiernos lo han dicho también, no solamente este, que el empleado que trabaja, por supuesto que se queda. ¿Cómo van a dejar al que no trabaja? Ahora, ¿qué pasa con aquellos empleados públicos que forman parte de la planta permanente? Y quizás están dentro de los cuadros que vos describís como los que no trabajan. Sí. ¿Qué se hace? Que se busque un trabajo. ¿Pero qué haces? Lo despedís. Pero despedir implica la erogación de muchos recursos para el Estado. Amén de todo lo que te compras en términos de reclamos salariales. No, si lo despedís con causa, vos sabés que no la ganarás. Bueno, los gremios están en alerta, ¿eh? Con esta medida. Si lo despedís con causa. Eso es un litigio legal. No, vamos a litigios. Pero, a ver, chicos, yo creo que es una cuestión personal. Yo creo que uno de los puntos... No hay una cuestión personal con la gente que no trabaja. Lo que hay es una cuestión de optimizar el Estado para el bien de la mayoría. O vos estás bien como estás, o vos estás bien como estás, o vos estás bien como estás por culpa de los que no laburan. Entonces, tenemos que gobernar o tenemos que privilegiar a la mayoría. Si vos tenés un sector minoritario que no hace un pomo y me está arruinando la vida a mí, bueno, muchachos, que ese sector minoritario se busque un trabajo. Sí, yo lo que veo hasta ahora es que son todas... Porque va en detrimento de todos, no en detrimento de una persona. Yo lo que veo es que hasta ahora son todas hermosas consignas, pero no conocemos el detalle de cómo se van a ejecutar. Bueno, por supuesto. Yo, en lo personal, siempre voy a militar por el Estado eficiente. Siempre. El Estado lo hacen los funcionarios que elegimos y aquellos a quienes contratamos para sostener la estructura del Estado. Una cuestión es un Estado eficiente y otra cuestión es sin Estado. Sí, pero me parece que no es eso lo que estamos discutiendo. No, pero se puede llegar. Hay algunos que alientan a achicar a la mínima expresión el Estado. ¿Y por qué no? Si va a funcionar igual. ¿Qué tal? Nos estamos adelantando, porque todavía son... Acá lo que se está planteando es decir... A ver, empleado estatal. Porque también existe esta de que, listo, sos empleado del Estado, no te toca más nadie, ya está. Estás en un lugarcito donde, a diferencia del privado, ¿no es cierto? Pero me parece que por el bien del Estado mismo, y porque en realidad son sueldos que terminamos pagando nosotros, y por, sobre todas las cosas, por aquellos empleados estatales que son excelentes, porque hay gente... Por supuesto que sí. Empleados estatales que son espectaculares y se merecen todo lo mejor. Y son la mayoría. Y son la mayoría, y son la mayoría. Creo que por todo ello, está bien que se revise y decir... A ver, Marconi, ¿Trabaja o no trabaja? ¿Qué lugar ocupa usted? Y está ahí. ¿Qué se reviste en la contratación? ¿Qué se reviste? Bueno, si a lo mejor, vos podés demostrar que efectivamente está cumpliendo una tarea como corresponde y demás... Muy bien, perfecto. Pero además, chicos, la convivencia laboral. Yo no puedo estar trabajando de manera eficiente, sabiendo que mi compañero de escritorio no viene nunca y cobra lo mismo que yo. Bueno, esa también tiene que ver con la dignidad del ser humano. Digo, hay un montón de cuestiones que van a hacer mejorar, no solamente la calidad del trabajo, sino la calidad de vida también. Y es verdad. ¿Cuántos tipos hay que están trabajando? Che, ¿y Fune? Perdón, Fune. No, no, no viene nunca, ¿viste? ¿Y por qué? ¿Por qué es amigo del director del área? ¿Están? Están llenos esos casos, Marian. No me hagas esa pregunta. No, no sé, no sé. No me hagas esa pregunta. Bueno, hay mensaje acá, dice. Con respecto al tema de lo que están debatiendo, me parece perfecto la revisión de contratos. Yo conozco gente que trabaja en la MUNI y no especifica de qué localidad, que no tiene ni siquiera secundario completo y entró por militar. No es justo, deben ser por meritaje los puestos para darle la oportunidad a todos, dice Daniel. Claro, y es el tema, además, la convivencia laboral. Es horrible laburar en un lugar donde te exigen y está bárbaro. Pero decís, che, pero pará, ¿por qué me exigía a mí? Y cosas que no vienen nunca. Yo no sé, por ejemplo, empleados del Congreso. ¿Ustedes no han escuchado por ahí que dicen, sí, porque tal y tal es empleado del Congreso? Y yo decís, ah, pero ¿cómo es? ¿Y empleado desde cuándo? Y es de tal y tal fecha. Y vos decís, che, pero... Y no van nunca. Y te los ves tomando café en el centro. ¿Cuál es el trabajo que realmente realiza esa persona? Bueno, espero que esa sea otra de las medidas. Achicar la cantidad de funcionarios que tiene cada diputado y senador, una vergüenza. Bueno, y los diputados y los senadores también. Una vergüenza. Sí, que estén donde tienen que cambiar el tema. Sí, es verdad que no se queden dormidos. No, vamos a dar tarea para el hogar. Bueno. ¿Te parece? ¿Con respecto a este tema? No, con respecto a lo que viene. Ah, bien. Vamos a dar una tarea para el hogar. Una de las medidas de Maximiliano Pujaro, primer acto... Primer decreto. Primer decreto que firmó fue anular la no repitencia. Claro. En la provincia de Santa Fe. En la provincia. Vos podías, ¿no repitiste? Bueno, yo creo que está en casi todas las provincias, ¿no? Sí, en casi todas las provincias. Digo, no se repite hoy en la Argentina. Y seguís rindiendo. Es muy difícil que un docente firme la repitencia. Claro. Porque el sistema educativo no te lo permite. Y hay provincias donde lo han hecho política de Estado. Santa Fe lo hizo con una decisión vergonzosa de Perotti, pero como todas las decisiones vergonzosas que tomó Perotti en su gobierno, y Marto... No, Martona no era de salud. No, de salud. Bueno, la ministra de Educación de esa provincia. Que habían impulsado un programa que permitía a los chicos pasar de grado en la secundaria, independientemente de la cantidad de materias, seguir cursando el año que les correspondía, mientras recuperaban ese mismo año todas las materias que se habían llevado del año anterior. Algo que es imposible. Inviable de hacer en condiciones normales, salvo que haya una flexibilidad total en lo que tienen que recuperar, ¿no? A ver. Bueno, pues ya lo digo, fin a esto. Pero yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo lo que vos decís, Martín. Ahora, son decisiones tomadas que están dentro también de gente especialista de Educación y que tienen una explicación de la madurez del niño, de la maduración de los conocimientos, no está tomada azarosamente para beneficiar a tal o cual. Sí, bueno, pero esos especialistas tienen que evaluar por resultados, y los resultados demuestran que lo que hay es una degradación permanente de la educación. Pero repitiendo, Martín, los chicos, porque en la época nuestra se repitía, y la educación nunca fue de un nivel de excelencia. No, pero nada que ver con la maduración. No, pero parece que la degradación que estamos teniendo es una impedida, Mariano. Pero, ¿usted cree que la educación se corrige porque vos no aprobaste una materia y repetís? Sí. ¿Sabés por qué? Yo lo dudo. Porque es la misma lógica del tema. Yo eso dudo. Pero acá no es una materia, pasaban con un montón de materias. Sí, pero Mariano, es la misma lógica que hablábamos recién. Pero yo lo que digo, a ver, me chino, no, 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 digo, esto está siendo estudiado y está avalado por gente de educación. No, 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 te están equivocando. No. La gente de educación que avaló y que investigó eso... ¿Vos podés estar de acuerdo o no? Pero no está tirado de los pelos. No, 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 sí. Bueno, pero siempre hay dos bibliotecas también. Bueno, bueno, pero... Los especialistas de educación que asesoran a Pujaro le dicen, esto no va más, porque esto nos lleva a un pozo. Está bien. Y Pujaro dice, el primer decreto hizo me parece que es fundacional. Realmente lo celebro, lo escuché explicándolo a Pujaro por qué. No es atroz lo que hicieron antes. Sí, es atroz. Bueno, pero para vos... Es atroz. No, 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 para mí, las pruebas están. Para una... Están las pruebas, están las... Los empleados no los pueden tomar, los empresarios no los pueden tomar, porque no saben leer, no saben hacer una cuenta. ¿Vos te querés que porque hace cuatro años dijeron... No, no hace cuatro, hace diez años, porque esto es ideológico, Mariano. Esto es en Santa Fe. No, no, esto es ideológico. ¿Vos te querés que la educación está porque está solo? Este cambio cultural y educativo es ideológico. Pero vas a corregir... Esa es la investigación que han hecho. ¿Vas a corregir la educación argentina porque se tenga que repetir? Es ideológico. Es ideológico. Hay que terminar con la ideología. Hay una biblioteca en que apoya la posibilidad de ir madurando los conocimientos de distintas maneras. No, ideológica de un sector. Está bien. Es un sector ideológico, no es el total. Después la podés compartir o no. No, no, es un sector ideológico, no se trata de compartir. Para mí, que un alumno no llegue por tal o cual motivo a rendir una materia, no sé si lo vas a corregir. Entonces, por eso te digo, la misma lógica que hablábamos recién del trabajo y del esfuerzo es la misma lógica que podés usar acá. ¿Por qué? Porque eso quiere decir entonces que el que estudió y se rompió el traste con el culo en la silla mientras los otros salían a jugar al fútbol y él se quedaba a estudiar... No, bueno, pará. No, pero es que se puede esforzar. Pará. Y madura distinto. Dejame terminar de hablar. La maduración no la vas a manejar vos. Y por eso se la maneja el ser humano por experiencias, no por estudio. No, no. La maduración. No, vos madurás conocimientos, tenés la posibilidad de adquirir conocimientos. No, vos madurás por experiencias y no por estudio. No es una cuestión de edad. Si vos estás con el culo en la silla y te perdés vacaciones por estudiar y el otro que no hizo un pomo pasa igual que vos, es injusto. Está en un extremo. No, es injusto. Si vos hablas de la justicia y de la equidad y de la inclusión, tiene que ser justo. Porque si no estás operando a favor de unos en detrimento de los que se rompen el traste. Para mí está excluyendo. A ver, para mí está excluyendo. No, para mí no. Permítanme. Para quienes ya tenemos casi 60. Se han atravesado varios sistemas educativos. En nuestra época, lo charlamos recién con Martín, yo recuerdo que te volvía loco porque a veces por centésimas terminabas aprobando una materia o no. ¿Y ahí repetías o no? ¿Seguro? A mí no me parece del todo justo. Te quedaban tres materias y repetías. ¿Cómo que no te va a decir justo? A ver, contempla eso, que vos puedas no llegar y te da la posibilidad de pasar de año con dos, en su momento eran dos, porque creo que eran tres. En mi época eran tres. A ver, ahora son tres. En mi época eran dos, pero hoy son tres. Y el sistema contempla y dice, bueno, no llegaste a estudiar, te faltó en esto. Bueno, con tres materias te vamos a dar la oportunidad de que recas una materia. Para rendir el trabajo. Pero eso es eso de decir, paz y vemos. Claro, paz y vemos es. Es que no es todo joda, te están conformando para la vida y la vida no es fácil. No, aparte. No me dejaron terminar. Perdón. Bien, perfecto. Con el tema, por ejemplo, otro aspecto. Sí. Otro aspecto. Tema de amonestaciones. Vos hacías algo mal. No se pone más amonestaciones. Dale que está el mal un cocinador. Bien, perfecto. Y te ponían, miren, yo les cuento un caso. Yo recuerdo que estaba en un lugar donde había una escolta de la bandera. Escolta de la bandera, ¿sí? Bueno, tuvo allí un problema y lo despidieron. Le pusieron en aquel tiempo 15 amonestaciones y lo despidieron. Lo echaron. Lo echaron. Lo echaron. Ya sé. Ustedes me van a decir, eso no estaba bien. Es cierto, aquello era extremo. Ahora, de aquello nos vinimos a esto otro que tenemos hoy. En el que perdimos la capacidad de ver y distinguir entre lo que es blanco y es negro, entre lo bueno y lo malo. Hoy, Cambalache está más vigente que nunca. Entonces, creo que aquello no era bueno. Pero, lamentablemente, lo que tenemos hoy tampoco. Y los resultados están a la vista. Ah, sí. Mildred. Hay una sociedad que ha cambiado. Hay un contexto que es distinto. Hay una escuela que no termina de encontrar su lugar. Bueno, eso está claro. Eso está claro. Ahora, si nos remitimos a la historia, uno ve que los mejores resultados de la escuela emblema, emblema de la Argentina, emblema de la educación pública, fue con la escuela tradicional, con normas que más o menos están acordes a lo que se aplica en el mundo. Pero te tenés que ayornar. No es esa época. Pero pasamos de todo a la nada. ¿Por qué va a sacar lo que la sociedad cambió? ¿Qué tiene que ver eso? Pero no está con el puntero todavía. No, bueno, pero eso es lo que estoy diciendo. No, no está en extremo, Mariana. No, claro. Tenemos que ver los resultados. No ha pasado con la inseguridad. No, pero qué resultado vamos a ver. Si después tenés a los iluminados, que dicen que no hay que evaluar, que está mal si hacer una evaluación de aprender, estigmatizar al chico, que está mal evaluar si saben leer, si tienen comprensión lectora o si saben hacer una división de regla de tres simples. Es una locura. Es una locura. Eso está claro. Una reforma es necesaria y seguro. A mí me parece bien lo que hizo Puyaro. No se puede repetir por nada, no repetir llevándose todas las materias, que es un viva la pepa y que el chico haga lo que quiera, porque eso lleva a otro extremo a que realmente pase esto, que no haya diferencia y que todo el mundo haga lo que quiere, y que no se valore al chico que no le diga. Y otro punto que agrego, que Mercedes seguramente va a coincidir porque es docente. Hay también una situación del rol del docente. Imaginate un docente al que primero le hacen dar clases, después le dicen, no lo podés evaluar o lo evaluás, pero independientemente del resultado, el chico va a pasar igual. Y al año que viene tenés que destinar, además de los alumnos que tenés, tenés que destinarle tiempo para acompañar. A ese alumno que le quedó la materia colgada, y tenés que ayudarlo a que pueda retirar la materia. En esos casos, esos chicos tienen docentes aparte. Sí, pero también es un trabajo extra. Al docente se le exige capacitación permanente y esto y aquello resulta, me decía un día una docente, y resulta que después cuando vos realmente tenés que volcar tu conocimiento y decir, bueno, a ver, a este alumno lo apruebo, a este otro no, da todo lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿para qué nos exigen a nosotros como docentes si después realmente no podemos actuar como corresponde? A parte pensemos en la situación de las correlatividades de la universidad. Por ejemplo, vos si te quedás con una materia del año anterior, no podés seguir avanzando en la carrera hasta que no la sacas. ¿Caso no existe? Claro, no existe. Vos estás en quinto año y debes la temática de primero. Claro. Y un punto que no es menor es devolverle la autoridad a los maestros. Además. Los pobres maestros perdieron toda autoridad. No pueden levantar el tono de voz porque uno se largó a la hora y se sintió que le había grita. Bueno, es una cosa de loco. La maestra tiene que volver a tener la autoridad que tenía antes. Pero además, fíjate la locura, es muy interesante lo que plantea Milder, porque fíjate la locura, por ejemplo, matemáticas, que es una materia que es transversal y está en todos los cursos de la secundaria. Vos, en primer año tenés matemática y no aprendiste a multiplicar o no llegaste al suficiente para probar el conocimiento mínimo de las tablas. En segundo año tenés que hacer ejercicio combinado y no sabes multiplicar ni saber la regla de signo. ¿Y qué vas a sacar? ¿La de segundo año si en primer año no aprendiste las tablas? Y si en primer año te habilitaba avanzar. Y debés materias de primero y segundo año. Pero además, hay chicos de primaria que no saben las tablas. No hay más tiempo. Tocó el timbre del recreo, Mildred, si tenés algunos mensajitos. Si no, nos vamos a recreo. Sí, un mensaje. Dice, yo soy Silvia en mi centro comunitario. Estuvimos todo el año con el apoyo escolar. Y les quiero decir que los contenidos escolares son un desastre en la primaria. La mayoría tienen una serie problemática en matemática, lectura, ciencias sociales y extranjeras. A los niños los hacen pasar sin saber nada. No tienen noción en el sistema. No tienen noción en el sistema, es deplorable cómo perjudican a los niños de todas las edades. Bueno, recuerdo siempre las palabras que no hace muchos años. En una conferencia, el presidente, ¿quién era? Presidente de Toyota en Argentina. En ese momento describió la catástrofe argentina que tenía que ver con la educación. Iban a crear, necesitaban cubrir 1.800 puestos de trabajo, operarios, en la fábrica que tienen en Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Y declararon de cierto, de alguna manera, esa convocatoria, porque todos los chicos que se anotaban, cuando le hacían la prueba mínima para tomarlos, no tenían comprensión lectora. Claro, bueno. A gatas podían leer, pero no retenían lo que decían, ni podían interpretar lo que decían. Y el gran filtro, perdón, el gran filtro de que de todo esto, de alguna manera, o la gran barrera, se presenta en aquellos que disponen de seguir la universidad. Ahí te das cuenta realmente que tal vez lo que viste en la primaria, lo que viste en la secundaria, que no fue positivo, que no fue satisfactorio, te encontrás con que ingresás a la universidad y tenés un paredón por delante. Chico, timbre, recreo. Qué malo. No toco el timbre, el recreo. Sí, siempre te gustó ir al recreo. ¿Te gustó el recreo? Amarco, ni no ponerlo abajo de la campana. Es que lo vea la directora. Qué rápido porque no llegás al... ¿Sabés cuando te mandó? No, 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 no. Si no, el frontero. Chau.